El maestro Fernando Yort plasmó en una semilla el paisaje de la campiña. Entre pinos y montañas, retrató la esencia de mujeres y campesinos, rodeado de flores, ríos, pájaros y ardías. Con el tiempo, la semilla que sembró floreció, con amaneceres espectaculares y majestuosos atardeceres en nuestras playas. Yort, en una semilla, dibujó la identidad de un pueblo. Muchas manos se fueron uniendo para transformar un trozo de madera en una obra de arte, en el espejo del alma salvadoreña. El maestro Yort nos enseñó a apreciar nuestra naturaleza y darle valor al trabajo de las manos de hombres y mujeres que transformaron una semilla que hoy representa el orgullo e identidad del Salvador. ¡Gracias!